Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Como siempre es un motivo de gran gozo poder saludarte en el nombre de Jesucristo, y a la vez darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Somos sus hermanos del ministerio, el amanecer de la esperanza, unidos en el Señor Jesucristo contigo, en este propósito glorioso. Que Dios te bendiga y te dé siempre la victoria en Cristo Jesús. Te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica que nos está guiando en estos mensajes. El Salmo 19, esta es la oración del siervo de Dios, David. Y él ora así al Señor, los versículos 12 y 13. Y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cada vez que medito en esta oración veo la profundidad. Un hombre que meditaba y que por el Espíritu Santo conocía su interior. David oraba al Señor, escudriñame, examíname, examina mi corazón. Mira a ver si en mí hay camino de perversidad. Y esta oración es muy sabia. Está basada en la realidad del ser humano, del hombre. El testimonio que hemos recibido de resultado, el efecto de esta palabra en nosotros y en muchos hermanos que nos siguen a través de los medios. Es que el Señor ha penetrado profundamente en mi corazón y también en ustedes. Les testifico que por muchos años el Señor ha estado trabajando conmigo con relación a la soberbia. Revelándome que es mucho más profundo que lo que percibimos o entendemos. Es un espíritu tan sutil, tan engañoso que nos hace creer que somos humildes. Y la verdad que hay esencia de orgullo en nosotros. Hay manifestación de orgullo en nosotros. Y que al estudiar la palabra vemos que el orgullo es el padre de los pecados. El padre del pecado es el diablo. Jesús dice que él es mentiroso desde el principio. Él fue el originador del pecado. Hemos estudiado y nos fuimos allá al principio. Y hablamos de la caída de ese querubín cubridor. Y vimos que en lo que se llama el misterio de la iniquidad. Porque el pecado es un misterio. Porque el pecado se originó en el cielo. Donde todo era, voy a ser redundante, perfectamente perfecto. Para que entendamos así. En el ambiente más sublime, más supremo, más altísimo. Más elevado, más puro. Allí se gestó. Fue concebido el pecado. Y comenzó con el orgullo. Por eso, hay un misterio en el orgullo. Y estamos estudiando que todos los pecados, directa o indirectamente, tienen relación con el orgullo. El orgullo es la fuente. Leímos a Santiago 1.15. Vamos a proyectar a Santiago 1.15. Para que podamos en el repaso ir ubicándonos en el contexto. Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Miren ustedes ahí, yo aplicándolo, eso se aplica a todo pecado. Pero como estamos hablando de la soberbia, del orgullo. Podemos explicarlo de esta manera. La concupiscencia que es donde se origina el pecado, el mal. En el caso de nosotros, la naturaleza pecaminosa. Ahí es, ahí está el vientre. Diríamos que la concupiscencia es el vientre. Y entonces, de ahí del vientre, en el vientre, es concebido el pecado. En este caso, el orgullo. Y del orgullo nacen todos los demás pecados. Así fue. Del cielo descendimos. Dice que se enalteció su corazón a causa de su sabiduría. Cuando vino a nuestros padres, vino con el mismo engaño. Seréis como Dios. La vez pasada estudiamos que Eva, buscando la satisfacción personal, como dice Santiago. Santiago habla del pecado de esta manera. Y abarca todo, todo, todo lo que es pecado. Los deseos, los deseos de los ojos. Los deseos, los deseos, la vanidad del corazón. En otras palabras, el pecado, además de ser desobediencia, rebelión contra Dios, transgresión de la ley de Dios, desafío a la persona de Dios, ofensa a la persona de Dios. Es la autosatisfacción de la naturaleza pecaminosa. En este caso, de nosotros. Cuando nosotros pecamos, estamos autosatisfaciéndonos. Porque no existiera el pecado si no buscáramos algo para nosotros. En el caso de Eva, ella vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Lo vio de otra manera. Lo vio a través de la óptica del engaño del diablo. Entonces, buscando algo para ella, ser igual a Dios. Ella vio el árbol agradable a los ojos. Eso es lo que dice Primera de Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo. Eso fue lo que se manifestó en el Edén. Y Eva, buscando su propia complacencia, vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Fíjense, que el diablo se enalteció su corazón a causa de su sabiduría, de su resplandor. Pero incluye también la sabiduría. Ahora viene también con el mismo engaño o ardir. Eva, para autocomplacerse, vio el árbol diferente. Y deseó, sintió el apetito de ver, experimentar, explorar, qué había en ese alimento, en esa comida, en este caso, en esta fruta. Pero es la autocomplacencia, tiene que ver con el pecado del ego. Y está relacionado con el orgullo. El orgullo es una estima exagerada de nuestra propia persona. De lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que realizamos. Leímos en Gálatas 6.3. Vamos a leerlo también, en forma de repaso. Porque el que quiere ser algo, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vamos que es un engaño. Es un engaño porque puede ser que usted esté pensando que usted es algo, usted es grande, usted sabe, usted ha entendido, usted es bueno. Usted está creyendo algo acerca de usted mismo. Eso se manifiesta que usted vive en un engaño, usted tiene un alto concepto de sí mismo. Así se manifiesta el orgullo. El orgullo tiene mucho, tiene, como dice, como, hablando con mi esposa me vino, me vino, esto no tiene que ver nada con la etimología castellana de la palabra orgullo. Yo, orgullo, 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 yo, yo, yo. No, no, el origen de la etimología de la palabra no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero suena revelador, ¿no? Orgullo, 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 yo, yo. Es una, es una inflamación del ego, una exageración. Tener un concepto muy elevado en nosotros mismos, un engaño. Pero también se manifiesta en la complacencia de nuestros apetitos, buscando lo nuestro, solamente lo nuestro. La palabra, el orgullo, tiene mucho que ver con el egoísmo, tiene mucho que ver con el egocentrismo. Pero nosotros estamos ahora estudiando que el pecado es el origen de todos los pecados. Y que todos los pecados, en último análisis, directa o indirectamente, tiene relación con el orgullo. Yo hablé con ustedes de la mentira. La última vez hablamos de la mentira y vimos por toda la Biblia cómo el orgullo tenía que ver con la mentira. Hoy voy a compartir con ustedes otro pecado que se origina o que tiene relación con el orgullo. Quiero que leamos en el Salmo 31, 18. Salmo 31, 18. El salmista dice, Yo veo aquí al salmista, en este caso David, usando su autoridad y rechazando el espíritu del orgullo, diciendo, enmudezcan los labios mentirosos. Ya hemos dicho la relación, estudiamos la relación que tiene el orgullo con la mentira, porque en sí el orgullo es un autoengaño. Es creer en sí mismo lo que no es verdad. Pero en la mentira se filtra, se manifiesta el orgullo. Y él dice, enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. El orgulloso, el orgulloso es una persona, como dice ahí, dura. Es una persona, es una persona agresiva, es una persona hostil, es una persona iracunda. Y cuando se indigna con una persona, es cruel. Porque el mismo miedo de no sufrir la vergüenza, el mismo miedo al fracaso, el mismo temor a perder su reputación, y todas esas motivaciones engañosas, crea un espíritu combativo, de pleito, de celo, de ira, de contienda. El orgulloso es inflexible. Cuando su orgullo se siente amenazado, como dice ahí, su boca se abre para decir cosas duras, cosas ofensivas. Ya dije que no hay nada más peligroso que un orgullo herido. El orgulloso saca la espada de la palabra. Y golpea sin misericordia. Porque siente que su orgullo ha sido herido. Ahora miren lo que dice ahí. Emudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia. Y ahora viene a la palabra que quiero estudiar con menosprecio. Algo que caracteriza al orgulloso, al altivo, al jactancioso, es el menosprecio. ¿Por qué menosprecia al orgulloso? Es sencillo. Porque se siente superior. Y como se siente superior, mira con menosprecio ¿Quién de nosotros alguna vez no ha sentido menosprecio? Muchas veces, dependiendo del grado de orgullo, es la agresividad. Con la cual salen las palabras duras, ofensivas, humillantes de nuestra boca. Ya van a ver, a medida que estudiemos, lo que la Biblia revela en la relación que tiene el menosprecio con el orgullo. Los seres humanos por naturaleza somos prejuiciosos. Es increíble. Si hay algo que se le ha hecho difícil al Espíritu Santo con la Iglesia en todos los siglos, es poder terminar con los prejuicios. Los prejuicios manifiestan menosprecio. Precio. Vivimos como animales en la selva social, tratando de sobrevivir y compitiendo con los demás. aún en una misma casa. Pongamos el ejemplo de Jacob que tuvo doce hijos. Ustedes conocen la historia de Jacob. En la misma casa, los pleitos, la competencia, la envidia y el orgullo cuando no se sublimiza, no se somete al Espíritu, se convierte en odio, en resentimiento y como en el caso de Caín, en homicidio. va escalando, va creciendo. ¿Por qué menospreciamos? Nos sentimos superiores. Aún en cada casa los hermanos compiten y se envidian y se y se selan y compiten en la misma casa. Voy a comenzar desde el núcleo familiar. Se pasó a la nación. No importa la nación que sea. Hay un rechazo en las naciones. Un rechazo a los que son de otros estados o de otras provincias. o de otras regiones. Yo no tengo que poner ejemplo. En República Dominicana, en mi país, menosprecian a los del norte, los del sur y se menosprecian de aquí para allá y de allá para acá. algunos lugares, no, los que son de la costa, los monos en Ecuador, los monos. Nos burlamos de la manera que hablan en algunas regiones de nuestros mismos países. No estoy hablando, si me pongo a hablar de los demás países, el menosprecio a los demás países, es otra cosa. Estoy hablando desde el mismo seno de la familia, los problemas que hay entre los hermanos, que es orgullo. Esas manifestaciones de celos, de envidia, de competencia, de que no se saben comunicar, todo eso tiene origen en el orgullo. Y analícenlo profundamente y me darán la razón porque la Biblia revela el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y el corazón es engañoso porque es la cuna de la iniquidad, es el vientre de la iniquidad y del orgullo. Menospreciamos aún a los nuestros. Muchas veces no son nuestros hermanos pero son nuestros primos, nuestros tíos, la familia de mi papá, la familia de mi mamá. Que ellos son del campo, que son ignorantes. y lo miramos sin ninguna estima. La palabra menosprecio que se usa en hebreo, ahí es la palabra la palabra bus, o bus con zeta. Faltar el respeto, la primera traducción es faltar el respeto, despreciar, menosprecio, menospreciar. Me llama la atención el primer significado, faltar el respeto. Porque menospreciar a una persona es un atentado contra su dignidad y esa persona fue creada a la imagen de Dios. Y si esa persona fue creada a la imagen de Dios, tiene respeto de su creador, la estima de su creador que dio a su hijo por esa vida. Y tú eres capaz y yo de menospreciar a esa persona por la razón que sea. Eso lo hace el orgullo, es un asesino de las personas. Enmudezcan los labios mentirosos y orgullosos que hablan palabras duras con soberbia y con menosprecio. Pidamos perdón a Dios por nuestros prejuicios. Menospreciamos. Ya puse el ejemplo del vínculo familiar nacional y cuando en el caso de nosotros que somos muchas naciones porque Estados Unidos es el mundo en una nación. Israel es una nación en el mundo. Estados Unidos es el mundo en una nación. Y aquí que es el país donde más etnias o más grupos étnicos existen que es un milagro que este país pueda vivir en paz. Está pasando lo mismo en Europa. ¿Qué menosprecio? La historia de Estados Unidos que es un país de inmigrantes nosotros ahora que somos los últimos que estamos emigrando somos los que estamos sufriendo pero sufrieron los italianos en su tiempo los irlandeses y así sucesivamente los orientales es terrible porque en la constitución de esta nación categóricamente se prohíbe la discriminación porque esa es la única manera que aunque sea hipócritamente sobrevivimos las razas peleando luchando siempre ha sido la historia de siempre nosotros los latinos hablemos de nosotros ¿cómo nos menospreciamos los unos a los otros? hay quienes menosprecian por el aspecto social otros por el aspecto económico otros por el aspecto racial el color de la piel otros por el aspecto académico yo estudié tú no estudiaste yo hablo bien tú no hablas bien el asunto es la manera que miramos a los demás ¿cómo se siente Dios el Padre que hizo a todos los hombres iguales y que todos tienen su imagen y semejanza y el aliento de su boca y que por todos dio a su Hijo ¿cómo se siente el Padre? especialmente en la Iglesia que es el cuerpo de Cristo y que está constituida por toda nación tribu lengua y pueblo y que un día viviremos todos juntos en el Reino de los Cielos tan grande es el asunto de la discriminación yo hay una anécdota que yo viví en la universidad tenía un profesor que era de raza negra era haitiano es una persona muy brillante sabía bueno me enseñó griego hebreo sabía latín inglés francés bueno era un intelectual y él estaba en la clase y una clase bíblica y estaba hablando del cielo y el reino de los cielos y una niña una joven una hermana de tez blanca le dice profesor ¿cómo yo lo voy a reconocer a usted en el cielo? en otras palabras ella pensaba que en el cielo los negros van a ser blancos y que todos vamos a ser blancos y ella dijo bueno y si usted se vuelve blanco ¿cómo yo lo voy a conocer en el cielo? o sea mira es el colmo de la ignorancia usted se ríe de eso pero la mayoría de las personas piensa que el color de la piel por ejemplo determina si una persona es superior o inferior y en otros países debido al contexto histórico de que fueron los europeos que colonizaron América y que en algunos lugares no dejaron un indio ni siquiera ni siquiera como ejemplo como modelo porque acabaron con todo y hay un orgullo de que mi familia es europea y menospreciamos a los que son de América nacieron en América o vinieron de África el mundo que no teme a Dios eso no le importa matar destruir odiar aplastar subyugar que ha sido la historia del hombre que le importa a ellos la discriminación pero a ti y a mi que tenemos revelación que todos los hombres fueron creados por Dios iguales la teoría de la evolución tiene una explicación acerca del origen de las razas pero yo un día le pregunté al Señor le dijo Señor ¿cómo se originaron las razas? y Dios me contestó cuando yo hice Adán en su genética ADN o DNA yo deposité todas las razas para que se manifiesten en generaciones futuras porque mi propósito era la diversidad en el mundo porque yo soy el Dios de la diversidad menospreciar una cultura es intelectualmente una ignorancia es una ignorancia no es pecado estimar lo nuestro pero si es pecado menospreciar lo que pertenece a los demás y Dios quiere hacer una transformación en nosotros tiene que haber una una regeneración espiritual y tiene que cobrar el hombre espiritual en nosotros para que haya haga un lavamiento en nosotros porque eso lo hemos heredado de Adán pero también lo hemos aprendido en el ambiente corrompido que nos rodea y el causante del menosprecio es el orgullo todo aquel que menosprecia de la manera que lo haga es orgulloso no nos engañemos el menosprecio es manifestación del orgullo aunque usted no lo verbalice solamente con pensarlo solamente con la manera que usted trata a la persona como dice Santiago Santiago dice si usted ve un mendigo indigente que entra a la iglesia o entra un rico con toda su pompa bien vestido con con alhajas y joyas y dice Santiago si usted toma a rico y lo sienta en un lugar privilegiado y al indigente harapiento usted lo tira en el piso como dice Santiago que es eso así actuamos nosotros es tan nauseabunda tan repugnante la discriminación especialmente cuando alguien conoce a Cristo cuando alguien ha nacido de nuevo los hombres malos perversos iniquos ignorantes que vivan como ellos quieran aunque un día darán cuenta a Dios pero tú y yo que recibimos un hombre nuevo y que tenemos la bendita revelación del Dios que hizo los cielos y la tierra pero que es el Dios de todos los seres vivientes y que ama a todos los hombres y que valora y aprecia a todos los hombres porque tienen su imagen y tienen su soplo no se justifica en nosotros esto es serio amados esto es serio en la iglesia se habla mucho de unidad y en algunos círculos se ha predicado mucho de unidad y se hacen talleres y actividades sociales ágapes lo que nosotros llamamos coinonías y muchas cosas para tratar de producir unidad no hay no hay unidad oiga bien no existe la unidad donde hay orgullo es imposible la unidad cuando hay orgullo imposible porque unidad es hacerse uno el orgulloso no se va a hacer uno con nadie porque el se cree superior se cree mejor valora excesivamente lo suyo y menosprecia las cosas que pertenecen a los demás miren el problema que el problema de la primera iglesia entre los mismos judíos los mismos judíos los judíos todavía que nacen que han nacido en palestina en la tierra de palestina menosprecian a los judíos que nacieron en la diáspora o han nacido en el mundo y así era en los tiempos de los apóstoles por eso hubo aquel problema no pequeño de ahí se originaron los diáconos porque se sentían discriminados los griegos eran los judíos que habían nacido en otras naciones y estoy seguro que se sentían menospreciados en realidad era por alguna razón entonces había orgullo orgullo de que yo yo nací en palestina yo nací en jerusalén yo no nací en las naciones yo no yo no pertenezco a aquellos que fueron que fueron a la cautividad esparcidos por el mundo yo he estado en la tierra que Dios ha bendecido que problema tan grande pensemos ahora pensemos como es nuestro trato con los demás como miramos a los demás a veces estamos tan dañados con el orgullo que nos cuesta darle un saludo a ciertas personas porque creemos inconsciente o conscientemente que no merecen mi saludo nos excusamos yo no lo conozco no tengo nada que ver yo elijo mis amigos yo selecciono mis amistades vuelvo y repito en el mundo eso se entiende y hasta se justifica pero entre nosotros no es así porque no hemos aprendido así de Cristo si hay alguien que puede ser un ejemplo de alguien sin prejuicio es Jesucristo amigo de los niños cuando los discípulos se enojaban porque pensaban que los niños no deberían estar estorbando Jesús se enojó el original dice que se enojó con ellos una vez hablando de como era Cristo prediqué eso Cristo se enojó en otras palabras tienen tres años y medio conmigo y como ustedes piensan no me han visto como yo trato a los niños como ustedes lo excluyen el menosprecio a los niños es por la edad porque alguna razón tiene el menosprecio Jesús Jesús era amigo de las mujeres en la sociedad oriental la honra la tiene el varón y aunque los judíos por la palabra de Dios trataban bien a sus mujeres en general pero no 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 se no se por la por la cultura no se veía igual que el hombre como cuántas mujeres seguían a Jesús porque Jesús era amigo de las mujeres se sorprendieron de ver a Jesús hablando con una mujer naturalmente por la cultura pero Jesús pasó por encima de la cultura para ser el hombre perfecto amigo de los publicanos y pecadores ni menospreciaba a los publicanos y pecadores y lo tilaron lo juzgaron mal este hombre no puede ser de Dios pero Jesús no era diplomático aún los enemigos dijeron maestro sabemos que tú eres un hombre de la verdad y que estoy parafraseando y que tú no ocultas la verdad sino que tú hablas la verdad es ilícito dar tributo a César y aunque era a través de un engaño pero eso era lo que pensaban de él Dios comenzó a hablarnos y todavía no hemos terminado acerca de la verdad y ahora cambió al orgullo y hay una relación tremenda recuerda que Dios se se profundizó hablando de la verdad del amor del amor a la verdad de lo que significa la verdad para que ahora podamos ver la gran mentira del orgullo la magna mentira del orgullo estamos hablando como el orgullo nos afecta nuestra relación con Dios nuestra relación Dios a los a los altivos mira de lejos pero también nos daña a nosotros mismos y daña la manera que vemos a los demás si tratamos a los demás y la manera que tratamos a los demás hace que tengamos un gran problema con Dios con el Padre ¿cuánto aprendemos de Jesús? el hombre perfecto sigamos en castellano la palabra menosprecio es conceder a una cosa o persona menor valor o importancia del que merece es considerar que alguien no merece aprecio o atención eso dice el diccionario de nuestra lengua es considerar que alguien no merece aprecio o atención pasemos pasemos a leer el salmo 123 4 salmo 123 versículo 4 oigan otra vez al salmista este caso no se atribuye a David este salmo pero como quiera fue inspirado por Dios dice el salmo 123 4 hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios noten el lenguaje fuerte la expresión indignante que se calle toda boca mentirosa que habla con dureza y ahora dice nuestra alma está como hastiada de de menosprecio pero quien es menosprecio del menosprecio de los soberbios wow saben las vidas que están hastiadas del menosprecio amados si hay algo que le duele a una persona es el menosprecio yo no sé si alguna vez usted usted ha sido discriminado ha sido maltratado con con el con el menosprecio con el rechazo es muy fuerte es algo bien traumático hace tanto daño a un ser humano le afecta tanto que origina tantos males le crea depresión tristeza bloquea la persona neutraliza sus capacidades porque lo hace sentir inferior y muchas veces como se lo están repitiendo constantemente llega a creerlo y le daña su estima propia y no sabe cómo comportarse socialmente entonces le bloquea su crecimiento social intelectual y la persona no puede crecer se vuelve tímida apocada se esconde mete su cabeza se agacha o que Dios tenga misericordia de nosotros que Señor nos perdone amados hemos hecho tanto daño a tantas vidas y ni siquiera hemos sospechado que el causante es el orgullo algunos afectados por el menosprecio se vuelven violentos antisociales que es lo que vemos hoy no se justifica la violencia de ninguna manera de esas actitudes antisociales pero se puede explicar se puede explicar lo podemos ver en Estados Unidos con el problema de los afroamericanos que lo juzgamos que son así que son así que son de otra manera pero váyese váyese usted al siglo 19 desde que comenzaron a llegar los africanos acá como esclavos y miren el trato y si usted tiene un alma identifíquese las crueldades que ni siquiera los animales un león mata para comer pero cuando está lleno usted lo puede acariciar porque el mata no por el gusto mata porque tiene hambre pero el ser humano mata por orgullo usted le da poder humilla y puede tener puede estar tiene el mundo entero lleno de oro y le quita el centavo que tiene el pobre porque es un desgraciado usted ve la realidad de tomar las familias después los azotes las humillaciones a los esclavos y usted ve como le vendían a los hijos para que nunca más los vieran la crueldad y entonces ese hombre blanco cristiano lo más religioso del sur usted lo ve el domingo sublime gracia del señor y allá le están pasando un huento los pobres negros que tienen la espalda destrozada y lo tienen allá adorando con las bestias allá se llaman cristiano cristino se llaman si ustedes creen que el dios del cielo no se va a sentar un día a pedir cuenta saben ustedes porque la mayoría de los cristianos vivimos como vivimos porque nosotros se nos ha predicado tanto la gracia que se nos ha olvidado que también va a haber un juicio y que dios traerá toda obra a juicio sea buena o sea mala y que todos dice Pablo compareceremos ante el tribunal de cristo o lo digo yo o lo inventé yo o soy legalista condenador porque repito lo que dice la palabra por lo menos que haya temor estamos la gracia de dios no debe hacer menguar el temor en nosotros debe aumentar la gracia debe aumentar el temor en nosotros porque la gracia manifiesta el amor de dios hacia un mundo que no le amaba la gracia manifiesta que a su propio hijo el padre lo perdonó en la cruz porque su justicia era tan demandante que tenía que condenar al hombre con gran dolor y lo hizo en la cruz cuando lanzó toda la ira hacia su hijo escuchate a cristo por favor diciéndole dios mío dios mío porque me has desamparado dios abandonando a su hijo para mostrar el odio que tenía hacia el pecado hacia la iniquidad hacia el orgullo en este caso lo estoy aplicando nadie ama la gracia si ama la desgracia del pecado porque la desgracia del pecado hizo que Dios sacrificara al santo de los santos pido a Dios que tenga misericordia de mí amados hastiada está mi alma de tanto escarnio y menosprecio de los soberbios los causantes hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgure del menosprecio de los soberbios terrible ni se diga de los países que son vecinos y que tuvieron guerras en el pasado terrible por no mencionar porque me meto en gran problema si porque uno se mete en eso ya tu sabes que es como tocar una vaca sagrada o sea porque tienen tantos argumentos para justificar pregúntale a los dominicanos por los haitianos ese tema es prohibido hablarlo míralo a los chilenos y los bolivianos una vez pregunté yo en mi inocencia le pregunto a un pastor argentino oye y como como ustedes ven a los chilenos yo ignoraba como ustedes ven a los chilenos y me dijo doy gracias a Dios por esa cordillera o sea que los divide era un pastor así me dijo así me dijo es terrible es nauseabundo nauseabundo y si contamos los chistes que hacemos en los menosprecios y nos reímos y nos burlamos de las culturas de los demás de la ignorancia de otros y el Dios del cielo está mirando y observando tu espíritu amado hasteada está mi alma del escarnio de los que están en holgura en este caso los que están en holgura están en prosperidad están en abundancia como es rico de la parábola alma mía huélgate descansa tú estás bien porque siempre hay una razón nadie menosprecia a otra persona si no lo ve inferior si tú menosprecias a alguien por el color de la piel es porque tú estás orgulloso de tu piel cuando tú tú te burlas de la ignorancia de una persona es porque tú te crees un intelectual y así puedo aplicar a toda situación donde hay menosprecio hay escarnio hay burlas miren otro texto salmo 119 51 dice aquí los soberbios se burlaron mucho de mí más no me apartado de tu ley otra vez los soberbios aquí burlándose que es la burla la burla es el exceso del menosprecio cuando ya su menosprecio se convierte en burla es porque llegó a lo último cuando si el menosprecio es una manifestación del orgullo cuanto más es la burla porque no solamente es rechazo usted se ríe de lo que usted cree que es la inferioridad de la otra persona wow gloria a Dios que el salmista dice que no se dejó perjudicar y esto es una una tremenda enseñanza para nosotros los soberbios se burlaron mucho de mí más no me ha apartado de tu ley gloria a Dios en otras palabras no importa no importa que se burlen de ti que se yo digo a veces yo siempre he dicho así si alguien se siente superior a mí que lo disfrute pero yo yo sé quién soy en Cristo si burlarte de mí te hace feliz disfrútalo pero eso no me va a afectar lo que yo sé que yo soy amén 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 en otras palabras tenemos que con firmeza como hizo David cállese la boca del soberbio menospreciador que con palabra dura humilla y ofende hay que pararse póngale un escudo a los orgullosos y no se ha provocado a devolver con orgullo la saliva del orgulloso cuando lo escupe a usted la palabra dice no seas vencido de lo malo más vence con el bien el mal eso saber neutralizar esos dardos tan dañinos tan perniciosos cuantos chistes de burlas y nos reímos en cada país de la ignorancia de lo que son de allá de los gallegos no quiero meterme en problemas pero ya ustedes saben todos disfrutamos disfrutamos de denigrar a una persona usted no cree que eso es enfermizo que usted se burle y sienta placer en denigrar hollar pisar la dignidad de una persona de eso es capaz el orgullo el orgulloso no tiene misericordia la aspiración del orgullo del diablo era ser como Dios y el orgullo lo llevó a ser todo lo contrario a lo que es Dios porque mi Dios aunque es el grande el excelso el sublime el que lo llena todo es manso y humilde de corazón esa palabra el verbo burlarse en griego en hebreo significa hacer muecas el primer significado hacer muecas han visto las muecas aún los niños han visto los niños haciendo muecas se burla que este camina así y que el otro es visco y que este es así y mira la cara virada y mira el cuello como lo tiene es terrible amado como usted puede burlarse el defecto físico de una persona eso es cruel muy cruel eso revela lo que hay por dentro pero no solamente se la burla por lo físico puede ser por lo social por lo racial por lo intelectual hacer muecas burlarse mofarse de aquí dice aquí el esfuerzo por pronunciar un lenguaje extranjero escarnecedor se traduce también escarnecedor y escarnecer que es lo mismo burlarse pero entiendo aquí que esto que está entre paréntesis que dice del esfuerzo para pronunciar un lenguaje extranjero me imagino que es la burla cuando una persona quiere pronunciar una palabra y le sale mal especialmente de un lenguaje extranjero ¿saben las veces que ustedes se han burlado de mi inglés? y aún así no les guardo rencor wow cuando vemos a un extranjero haciendo un esfuerzo por hablar nuestro idioma y nos reímos porque a veces dicen cosas o cosas pero Dios mira la intención del corazón Dios mira la intención del corazón hay los chistes despectivos el escarnio la burla las muecas ahora el orgullo no solamente no solamente es un menosprecio a nuestros semejantes también es un menosprecio a Dios vamos al texto de números 15 30 y 31 que es donde salimos para después del salmo 19 más la persona que hiciera algo con soberbia significa con brazo desafiante así es natural como el extranjero ultraja a Jehová esa persona será cortada de en medio de su pueblo el ultraja dice por cuanto tú en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento que es la soberbia tener en poco la palabra de Dios y menospreciarla el orgulloso que ya ustedes saben que dureza de corazón miren cuando lleguemos a hablar de la relación que hay entre la desobediencia y el orgullo se van a maravillar porque la desobediencia es un menosprecio directo a Dios a su autoridad a su gobierno a su palabra y en este caso con la mano levantada han visto los hijos cuando el papá le habla le habla le habla y hasta ya 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 tantos sermones ya como se llama eso eso menosprecio a la palabra el consejo y la autoridad de un padre así tratamos a Dios igual y porque lo hacemos cuando yo menosprecio algo es porque yo me siento superior la persona que sabe en su propia opinión que es cuando usted es sabio en su propia opinión usted es un orgulloso a la diabólica potencia el sabio en su propia opinión nunca nunca va a aceptar ni siquiera el consejo de Dios porque el tiene el tiene un pensamiento una salida una idea una solución para todo él no necesita la palabra de Dios ni el consejo de Dios yo no estoy hablando de alguien yo estoy hablando de ti yo no estoy hablando de alguien estoy hablando de mí estoy hablando de una persona pero que soy yo y eres tú porque el orgullo en último análisis es un ultraje a la persona de Dios antes que ultraje a cualquier persona que yo menosprecie es directamente al creador porque como definimos nosotros el ultraje el ultraje incluye también el menosprecio es burlar es cuando usted menosprecia algo usted lo trata con desdén con rechazo y usted se burla de eso con su actitud pero no tengo mucho tiempo para detenerme cuando hablemos de la obediencia con relación al orgullo vamos a ver más todavía porque no hay pecado que no tenga su origen o su relación con el orgullo por eso es que deshaciendo el orgullo tú te liberas de muchas ataduras si tú quieres dirigir tu fuerza hacia algo que venciéndolo vas a obtener victorias posiblemente contra todas las debilidades lanza tus armas espirituales con la ayuda del espíritu contra el orgullo porque si tú logras vencer el orgullo entonces reinará en ti el fruto del espíritu que es la mansedumbre y la humildad y cuando tú eres humilde Dios se acerca a ti te ayuda entonces vas a reconocer que eres débil que eres flaco que fallaste vas a tener la capacidad para pedir la ayuda de Dios y Dios te la va a dar porque Dios da gracia a los humildes han visto un hombre insensato no tiene esperanza el que rechaza el consejo rechaza la sabiduría y está y está exponiendo su alma a lo peor quiero terminar a veces Dios me ayuda acá voy a hacerlo brevemente en Deuteronomio capítulo 32 en el cántico de Moisés Deuteronomio 32 voy a leer rapidito están conmigo muy bien para entender voy a leer rapidito el trato de Dios con la nación hebrea cuando lo sacó de la tierra de Egipto vamos a comenzar con el versículo 8 para que entendamos dice voy a leer allá desde el 8 hasta el que me interesa bueno hasta el 19 muy bien vamos a comenzar rapidito con el 8 cuando el altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel porque porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob la heredad que le tocó hermoso está diciendo que cuando hubo usando la figura de cuando Josué distribuyó a las tribus geográficamente en su heredad y fue por suerte está usando la misma figura con las naciones cuando se echó suerte lo que le tocó a Dios en la suerte fue Israel esa es su porción muy hermoso eso y sigue diciendo le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad oiganme todo lo que hizo lo trajo alrededor lo instruyó lo guardó como la niña de su ojo miren el trato sigamos yo no tengo el tiempo para detenerme como el águila que excita su ni nada revolotea sobre sus pollos extiende sus alas los toma y los lleva sobre sus plumas así en sus alas los sacó de Egipto Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño sigue lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase la miel de la peña y el aceite del duro pedernal mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y con carneros de bazán también machos cabrillos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino oiga ese es el trato de Dios con Israel ahora miren entonces pero engordó Jesurún está hablando la palabra Jesurún significa recto es como algo irónico en el caso de Israel ahí no y está diciendo engordó voy a decir Israel y tiró coces como hace un buey cuando se resiste al aguijón pero engordó Jesurún y tiró coces engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó al Dios que lo hizo y escuchen y menospreció la roca de su salvación es ahí en otras palabras a ese Dios que lo amó que lo eligió como su heredad que lo sacó de Egipto como el águila toma a sus polluelos y lo sustentó y honró a Israel y como pagan a Dios le tiró coces recuerdan lo que Dios le dijo a Pablo dura cosa traer coces contra el aguijón el aguijón el aguijón era una vara una vara que punzante diríamos así que se usaba para para estimular en este caso al buey a cualquier animal pero al buey para que se moviera cuando el buey se resistía al aguijón o aguijada entonces se lastimaba pero Israel estaba tan intransigente tan orgulloso tan duro que se resistió a Dios se sobreentiende que cuando alguien te hace bien y te honra tú devuelvas con la misma honra Israel todo el tiempo actuó como como el buey engordado y ahí la palabra engordado el verbo tiene que ver con grasa con aceite y el primer significado es de engordar ahí es brillar y eso es lo que dice el sábado 104 que dice que el aceite hace brillar el rostro lo embellece entonces engordar también la idea de 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 cubrirse de grasa es como prosperar es tener en abundancia en otras palabras cuando Dios prosperó a Israel y le dio abundancia y se vio enriquecido porque también se traduce enriquecer esa palabra y se vio enriquecido entonces que hizo con Dios tiró el coces en otras palabras se paró y dijo no tomo tu yugo porque eso eso era el el se detenía obstinadamente y se resistía al trabajo no voy a trabajar aunque aunque al hacerlo se lastimaba se lastimaba porque el aguijón naturalmente lo lastimaba porque era una vara puntiaguda y yo vi una ilustración tremenda del orgullo el orgulloso puede se para frente al aguijón resiste al aguijón y aunque se está lastimando y está sangrando se porta rebeldemente obstinadamente mostrando valentía coraje resistencia sobre mi caballo yo y sobre mi mi sombrero y a mi nadie me humilia y conmigo nadie puede y a mi nadie me manda y a mi nadie me gobierna y yo no me someto a nadie yo no soy esclavo de nadie conocen esas expresiones ese es hacer cosas ese es el buey engordado porque Dios lo engordó que menosprecia la roca de su salvación el orgullo es un menosprecio a la roca de nuestra salvación es desafiar ultrajar a Dios el orgulloso se cree capaz de vencer a Dios de no necesitar a Dios y ese resiste él no cede él no cede a nada él no quiere manifestar debilidad él no quiere que nadie sepa por vergüenza su debilidad y se esconde como hizo Adán se esconde en su dureza en su firmeza en su carácter que dice wow este es invencible no hay nadie más débil que el que se cree fuerte porque nadie es fuerte por su propia fuerza solamente Dios es fuerte y aquel que se cobija bajo sus alas denle un aplauso al Señor vieron como el la relación entre el menosprecio y el orgullo aún con Dios y yo puedo detenerme a estudiar todas las actitudes nuestras frente a Dios a su palabra a su consejo que es lo mismo que el buey que se resiste cuando engorda cuando está en prosperidad cuando se siente bien oremos a Dios Padre bendito Dios eterno gracias por ser tan generoso con nosotros oh cuan grande ha sido tu paciencia para conmigo y para con nosotros Señor perdona nuestras soberbias Dios mío perdónanos todas las veces que hemos subestimado menospreciado desvalorado a los demás Dios mío evadiendo esas vidas negándoles el saludo tratándolos como nada como basura muchas veces perdónanos las veces que nos hemos burlado de los demás y que desde ahora en adelante algo suceda por el Espíritu Santo en nosotros Señor porque no queremos venir aquí como los griegos que andaban buscando algo nuevo halagando la retórica de la predicación que lindo mensaje sino que la palabra nos comprometa nos transforme lo necesitamos urgentemente Señor todos los pecados la falta de unidad la rebelión la obstinación la división todas esas cosas se originan oh Dios en el orgullo es un menosprecio contra ti contra la palabra contra lo correcto contra el Espíritu y así vemos a los demás perdónanos Dios por favor yo no estoy orando porque voy a terminar por favor necesitamos una intervención divina sobrenatural danos victoria oramos como David que nos enseñore de nosotros Señor la soberbia y ayúdanos examinanos porque porque está tan anidado tan profundamente anidado arraizado en nuestros corazones que se manifieste y ni cuenta nos damos en la relación con la esposa con el esposo con los hijos con el jefe con el compañero de trabajo con con los líderes de la iglesia con los hermanos en general perdónanos Dios ten misericordia danos victoria Dios mío que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos libre de la ley del pecado la ley del orgullo y que la humildad y la mansedumbre de Cristo como fruto del espíritu Señor se manifieste en nosotros por favor te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén mi hermano con el mismo deseo y pasión y necesidad que oro por mí por mis hermanos oro por ti por tu vida ruego a Dios que te dé victoria contra ese enemigo mortal que está en todos nosotros que tanto daño nos hace nuestra relación con Dios nos daña a nosotros como personas neutraliza el propósito del espíritu en nuestras vidas y hace también infelices y desechados aquellos que se relacionan con nosotros que el Señor Jesucristo obrando en ti pueda hacer que el hombre nuevo que está en ti manifieste la humildad de Cristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga los muchachos y nos despedimos para